Ay, padre, tengo miedo. Si eres inocente, no tienes nada que temer. A menos que no lo seas tanto. Entre Mauricio y tú hubo algo más que un simple beso. Sí, padre. Pero eso fue antes de que Regina y él se hicieran novios. Al principio él me pretendía a mí. Sí, pero cuando conoció a Regina me hizo un lado. A mí nunca me importó porque realmente nunca estuve interesada en él. Además, yo pensé que él estaba enamorado de Regina. Pero después empezó a acosarme. A decirme que era a mí a la que quería realmente. Ay, padre, usted no sabe todo lo que he tenido que callar para no herir a Regina. Me lo imagino, hija. Ahora entiende por qué le digo que es importante que usted impida esa boda. Sí, señorita. Le entiendo perfectamente bien. No se preocupe. Si ponemos las mesas en esta zona, tenemos todo este espacio libre para la pista de baile y el área de la orquesta. ¿Y aún así cabrán todas las mesas? Por supuesto que sí. Su jardín es muy extenso. ¿Y la pista de baile no va a quedar muy reducida? Es que quiero que todos mis invitados puedan pararse a bailar. La entiendo a la perfección. Bueno, más de mil invitados no cabrán en la pista al mismo tiempo. Pero le aseguro que será muy extenso. Muchas gracias. Niña, te llama por teléfono el señor González, el de la orquesta. ¿Quieres saber a qué horas quieres que venga mañana? Dile que a la una en punto, Nana. Quiero que cuando la gente llegue... No, no, mira, mejor espérame. Yo quiero hablar con él. Señorita Regina, hace rato le trajeron este regalo. ¿Dónde lo pongo? Señorita Regina, vienen de la agencia de viajes para traerle los boletos de la reservación. ¿Qué les digo? Dios mío, ¿a quién le contesto primero? Julieta. Julieta. ¿Dónde estás? ¡Julieta! Aquí estoy, Leandro. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? Se acabó el engaño, Leandro. Fui a casa de Regina Villarreal a llevarle el regalo de bodas. Conocí a Laura, su prima. ¿Y? Y también vi el arreglo de flores que tú le mandaste. ¿Yo? Sí, sí, tú, tú. Además anoche te escuché hablando por teléfono a casa de Regina y preguntaste por Laura. ¿Me vas a negar que Laura y tú tienen algo que ver? ¿Me vas a decir que todas mis suposiciones no eran ciertas? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya me cansé de oír la misma cantaleta todos los días. En este momento empaco mis cosas y me largo de aquí. ¡No, Leandro, no! ¡No! ¡Qué fácil, ¿verdad? Yo soy la engañada y tú encima te haces el ofendido. No, no, Leandro, no. Tú no te vas de aquí sin darme antes una explicación. Creo que es lo menos que merezco, ¿no? La única explicación que te voy a dar es que estoy harto de ti. Voy a empacar mis cosas. ¡Leandro! 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 Doña Berenice, pase por favor. Siéntese. Gracias, don Anselmo. Solamente vengo a darle una disculpa por lo que sucedió ayer. No sabe lo avergonzada que está Laura, al igual que yo. Por favor, no diga una palabra más. No tiene ninguna importancia. Sí la tiene, cómo no. Mi hija lo trató de una manera muy grosera. Y yo simplemente quiero recordarle que nuestra casa siempre será bienvenida. Muchas gracias, doña Berenice. Le aseguro que el incidente de ayer no me va a impedir que siga frecuentándola. Aunque quién sabe, don Anselmo, qué va a suceder en esa casa. Ahora que Mauricio se vaya a vivir allá. ¿Sabe? Yo creo que hemos exagerado con ese muchacho. Justo esta mañana lo visité. Y le aseguro que resolvimos nuestras diferencias. Yo no sé lo que tenga usted en su contra, pero por mi parte, creo que lo había juzgado mal. ¿No me va usted a decir que ahora está de su parte? No, yo no estoy ni a favor ni en contra, como diría el buen padre Juan. Bueno, pienso que deberíamos darle la oportunidad de conocerlo más antes de acusarlo y condenarlo. Pues yo no estaré de acuerdo nunca. Y créame que yo estaba segura que contaba con su apoyo. Pero ya veo que me equivoqué. Con permiso, don Anselmo, no le molesto más. Doña Berenice. Espere, espere. No, 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 no. Berenice. Laura. Necesito hablar contigo. Lo siento, hoy no te puedo ver. Pues más te vale que puedas. Me estás amenazando. Sí, Laura. Y si no vienes, te juro que me meto a tu casa y les digo a tu mamá y a tu prima toda la verdad. ¿Qué decides? Está bien. Déjame estacionar el coche. Está bien. Y no tienes idea la vergüenza que pasé cuando tuve que presentar a Laura y a Julieta. Me lo imagino. Mi amor, no quiero que Leandro vaya a nuestra boda. ¿Por qué? Es que no entiendes lo incómodo que sería para mí ver a Laura, a Leandro y a Julieta juntos. No te preocupes, mi amor. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Se trata de mi prima? Pues la mera verdad yo no creo que Leandro vaya a nuestra boda. Ah, yo sí. ¿Es tan descarado? No, no me entendiste, mi amor. Tengo mis propias razones para estar casi convencido de que Leandro no va a asistir a nuestra boda. Pues si te separaste de tu mujer, eso no es asunto mío. Sí lo es, Laura. Porque me separé de ella por ti. Ay, 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 por favor, Leandro. No me vayas a salir ahora con que te enamoraste perdidamente y no puedes vivir sin mí. Es que ¿no te das cuenta que todo esto es un juego? Un juego que hace mucho se acabó. Estás muy equivocada, chiquita. El juego va a terminar cuando yo quiera. Y no creas que es tan sencillo. ¿Qué pretendías, Laura? ¿Por qué armaste todo este teatrito, eh? Ese es asunto mío. Y mío también. Porque me metiste hasta el cuello. ¿Ah, sí? Pues ese es tu problema. Y vete al diablo. No, no, chiquita. La que se va a ir al diablo eres tú. Cuando tu prima se entere de la verdad. Cuando sepa que Mauricio y tú son amantes. Cuando le diga que me enredaste solamente para hacerle creer que andabas conmigo. ¡Estás loco! No, no lo estoy. ¿Cuál era el plan, Laura? ¿Hacer que Mauricio y Regina se casaran para luego deshacerse de ella y ustedes dos se quedaran con su dinero? ¡No, no! ¡No, contéstame! ¡No! ¿Eh? Por supuesto que sí. A mí no me engañas. ¿Y sabes por qué, mi vida? Porque tú y yo estamos hechos de la misma madera. Te conozco mejor de lo que crees. Espérate a que Regina se entere de todo. ¡Regina nunca lo sabrá! ¡Por supuesto que lo sabrá! ¡Yo se lo voy a decir! ¿Qué haces, Laura? ¡Ábrame la puerta, Laura! ¡Laura! ¿A dónde vas? ¡No! ¡Que me abras la puerta, te digo! ¿A dónde crees que vas? ¡No seas niña! ¡No seas payasa! ¡No! ¡Ándale, ya deja de estar jugando! ¡Leandro! 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 ¡Suscríbete al canal!